Vamos a ir con DJ Osmo Vamos a ir caminando ahora aquí para allá La cañada ya un poco más baja Me han pasado varias horas Desde que empezó esto Ya se puede pasar por la orillita Disco, disco, chino, filipino Pobre perrito que traté de salvar ayer, que no lo pude cruzar Está durmiendo al lado del Unimark por si le quieren llevar comidita, abrigo o algo Un perrito ahí al lado del Unimark Registro documental de la calle Libertad Una vez terminada la lluvia A ver Y seguimos pasando por acá Disco, disco, chino, filipino Bueno, este es calle Libertad en Romeral Después la salida de la cañada Horas después, sí Una vez que la cañada haya bajado Se va a dotar después de que terminó la lluvia Pero esta es la postal de Romeral del día de hoy Voy a ver mal que bajó la lluvia Baja Acá se puede ver el río La Niña Libertad Este es mi registro histórico de la salida de La Cañada Este es mi registro de la salida de La Cañada Este es mi registro de la salida de La Cañada La Cañada Un balón Un balón por el agua